Música 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 Soy muy tema Entonces jóvenes vamos a saber un trabajo Aquí en clase y en nuestra casa Por favor hagan un boje dos Y pueden ser hechos por aquí Música Música ¿Y tú Ana? ¿Ya tienes grupo de trabajo? No, todavía no tengo grupo Está bien, descuida En ese caso la grupo con Marcos Que sospecho Tampoco tiene grupo de trabajo Música Música Hey Ana, espérame un ratito que termino esta partida Y comenzamos la tarea Sí, sí, no te preocupes, aún hay tiempo Música 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 Ya, ya voy ¡Gracias! Estamos rodeados de oportunidades emocionantes y desafíos estimulantes. Pero cuidado, las adicciones pueden acecharnos en cualquier momento para quitarnos energía, tiempo y nuestra felicidad. Reconoce tus límites y busca ayuda si sientes que estás perdiendo el control. Tu bienestar es importante y enfrentar las adicciones es el primer paso para una vida plena y satisfactoria. No tengas miedo de buscar apoyo y tomar el control de tu camino hacia una vida saludable y equilibrada.